Continúo con este segundo short hablando de un libro que es o pretendía ser la biografía de su autor, Henry Carrer, El papillón. Pero en realidad, según se ha sabido después, él recogió muchos testimonios y acaba siendo lo que normalmente se denomina autoficción. ¿Y de qué trata esta autoficción? Bueno, de la vida de las cárceles que tenían los franceses en las colonias de ultramar. Y aquí Henry Carrer habla de su historia, de su supervivencia en estas cárceles y cómo todo preso tiene que optar siempre a fugarse. Es una historia de medio aventuras, medio mezclado con verosimilitud y con la propia biografía. Atravesado por medio por la Segunda Guerra Mundial y el efecto que tuvo esta en esas colonias presas de ultramar, o sea, prisiones de ultramar de los franceses. También es muy recomendable y también es, en cierta manera, pues a mí me flipó cómo escribe este señor. En fin, una muy buena novela.